Ay cariña, como te quiero mover, ¿por qué no estás aquí a mi lado? Este amor apasionado, anda todo abortado, por volver, voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, pero le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 volver a tus brazos otra vez. Llegarás de donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Ay cariña, sabes como te quiero, y tú sabes bien como me muero, sin tenerte a mi lado. Por favor, ¿por qué no me regresas a mí? Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder, tú tenías mucha razón, Le hago caso al corazón, le hago caso al corazón, y me muero por volver, y volver, volver, volver. Vom, vam, 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 vam. Yo sé perder Quiero volver Vuelve Vuelve I'm out of breath